Tal como lo prometió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, realizó el primer encuentro ciudadano, un año de gobierno región Bajío, en donde dio cuenta a los habitantes de los 40 municipios que comprenden el Bajío, región Lerma, Chapala y zona lacustre de Cuixeo, de las acciones emprendidas en su primer año de gestión, así como los retos y proyectos. En presencia de presidentes municipales, diputados federales y locales, entre otros, el titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que Michoacán tiene rumbo con el Plan de Desarrollo Integral del Estado, está trazando a dónde quiere ir y en qué tiempo, para lo cual dijo, necesitamos tomar decisiones firmes y estratégicas y avanzar todos en una misma dirección, con trabajo planificado y con objetivos posibles que sean medibles y evaluables. Las prioridades del plan son muy claras, disminuir los índices de inseguridad, la generación de empleos, mejorar la cobertura de salud, la calidad de la educación, la ampliación de la infraestructura y atención al campo. Vallejo Figueroa celebró la respuesta del Honorable Congreso del Estado en voz del presidente de la Mesa Directiva, el diputado Fidel Calderón Torreblanca, de aceptar sumarse a la suscripción de un pacto político para la estabilidad y el crecimiento económico de Michoacán, donde participarán todos los actores políticos, sociales y ciudadanos para Unidos, dijo, establecer una agenda que permita encauzar el problema de fondo. Al respecto, informó que en breve iniciarán con las reuniones para consensar la agenda estatal, que contempla un paquete legislativo y acciones de impacto estatal. Fausto Vallejo precisó que su objetivo principal ha sido ejercer responsablemente la alta encomienda que ha recibido de los michoacanos y a ello ha dedicado todos sus esfuerzos para transformar de fondo a Michoacán, para hacerlo un Estado más justo y más próspero. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.